En el estallido Juan Carlos Durán, Real Santa Cruz y Sport Boy empataron uno a uno. Los goles recién llegaron en la etapa complementaria. A los 43 minutos, Getulio Bacadíes con esa gran corrida y mejor definición abría el marcador. Cuando se pensaba que Sport Boy se llevaría los tres puntos, a los 90 minutos apareció Israel Tellería, que de cabeza decretaba el uno a uno final en este compromiso. Estamos tranquilos porque defendimos casi todo el partido y teníamos todo en contra y lo sacamos a flote, ¿no? Se salió un punto, pero podíamos habernos ido con los tres, pero bueno, esto se ha pasado en otro partido. Por la segunda fecha del Nacional de Encochabamba se enfrentaron Enrique Javi y Unión Maestranza de La Paz. Se esperó hasta el minuto 31 cuando Raúl Castro levantó el centro al segundo palo y Ovidio Guatía marcaba el primero en el partido. Descuido de la defensa de los dirigidos por William Ramallo. Llegada de peligro para Maestranza con Carlos Guardia y dentro del área, infracción de Mauricio Celada. El árbitro no dudó y marcó el penal. El capitán Raúl Castro listo para ejecutar y le pega directamente al arco. Gol de Unión Maestranza, 41 minutos del primer tiempo. Unión ya ganaba dos tantos contra cero. En el epílogo del segundo tiempo reaccionó Jav con la llegada de Freddy Herrera y Álvaro Cuestas que define el descuento al minuto 86 del partido Jav 1 Unión Maestranza 2. Un tremendo error de Freddy Herrera sentenció la caída de Enrique Jav en casa. Bien aprovechado por la figura del partido Raúl Castro que conquistó el tercer gol de Maestranza que ganó sus tres primeras unidades en el Nacional B. Enrique Jav 1, Unión Maestranza 3. Sí, 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 tenemos que sacar los tres puntos, sino casi a los trenes con el pie afuera. En el estadio Gilberto Parada de la ciudad de Montero, Guavira recibió la visita de universitario, el último campeón del fútbol coche a Bambino. Le costó bastante al cuadro dirigido por Claudio Chasior ponerse en ventaja en el marcador. Tanto así que recién en el minuto 39 aparece Juan Pablo Orrioja para poner el primer gol de este compromiso. El triunfo de los azucareros se sirve en la segunda etapa. A través de Juan Alberto Maraude, el ex Oriente Real Mamoré sobre 23 minutos del segundo tiempo y se presenta en el marcador para poner el 2 a 0. Guavira arranca en su serie en el campeonato Nacional B con este gran triunfo de 3 a 1. El tercer tanto para los Diablos Rojos del Norte sobre el su capitán Antonio Torres sobre 29 minutos del segundo tiempo. Una ventaja demasiado inmerecida por lo que se vio dentro del campo de juego. Quien mereció más fue la visita, sin embargo el cuadro coche a Bambino apenas consiguió el tanto del descuento en los pies de Rolando Rebollo cuando terminaba el compromiso. No fue un gran partido pero es importante para empezar ganando el Nacional, para empezar con pie derecho.